Lo que se ha hablado de mí y de mi persona son puras especulaciones. Por casi dos meses, el cantante de 57 años de edad, Vicente Fernández Jr., se alejó por completo y de la nada de las redes sociales. Esto generó muchísimos chismes y teorías entre sus seguidores, porque él era súper activo principalmente en Instagram. Uno de los rumores más populares indicaba que él tristemente había recaído en el consumo de sustancias y el juego. Esta versión nunca se confirmó hasta este momento. Parece ser que gracias a unas fotografías publicadas en la revista TV Notas, se asegura que Vicente Fernández Jr. sí fue internado en una clínica para tratarlo. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. ¿Cómo me ven? Estoy muy bien. Lo que reveló una supuesta fuente cercana a la familia, fue que a Vicente Jr. lo internaron desde el 16 de abril, en una clínica que está ubicada cerca de San Luis Potosí, llamada 13 de febrero. Se dijo que además de haber recaído en sus consumos, él metió a su familia en un gigantesco contratiempo económico. Por esta razón fue Doña Cuquita quien lo internó. Esta fuente aseguró que todo esto se generó, gracias al noviazgo de Vicente Jr. con la conocida Kim Kardashian mexicana. Al parecer desde que ellos andan, el cantante se la pasa tirando su dinero a la basura. Ha utilizado todo su dinero y el de sus papás para consentirla. Supuestamente Vicente Jr. ha hecho de todo para cumplirle sus caprichitos. Por esta razón se fue a la bancarrota. Y por poco y arrastra también a sus papás. Según esto, a Don Vicente le pedía dinero todo el tiempo. Y aunque nunca le pagaba, Don Vicente seguía confiando en su hijo. Esto hasta que él y Doña Cuquita se dieron cuenta que Vicente Jr. se estaba gastando grandes cantidades de dinero de sus cuentas personales. Eran retiros gigantescos durante meses y meses y meses. Por supuesto que lo pusieron en cintura. Pero cuando Vicente Jr. le dijo esto a Mariana, él también le advirtió que ya no podría sostenerle más esa vida de lujos que le había dado. Ya te imaginarás que por supuesto a Mariana no le pareció nada de esto. Ella se puso muy mal y le dijo que le valía un cacahuate su relación. Y que si quería tenerla, pues claro que le iba a costar. Pero entonces, ¿por qué hace poquito vimos una fotografía de Vicente Fernández Jr. con sus hijos? Parece ser que Don Vicente le pidió a la clínica que su hijo pudiera salir unos cuantos días. Esto para despistarnos. Y que se acabaran por un momento los rumores. Y es que ahora, a través de un video, Vicente Fernández Jr. quiso tratar de calmar las aguas con su versión. Lo que se ha hablado de mí y de mi persona son puras especulaciones. El también cantante afirmó que muy pronto se pronunciará acerca de todas estas historias. Y que incluso nos platicará por qué se alejó de las redes sociales. Por supuesto que todo esto lo veremos desde su perspectiva. Ya me comuniqué con el licenciado Guillermo Ponce y pronto tendrán noticias. Para finalizar, el cantante le agradeció profundamente a todas y cada una de las personas que estuvieron al pendiente de él. Y de igual manera informó que ya está comunicándose con su representante legal. Les mando abrazos y saludos fraternos. A todos ustedes. A mis seguidores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.